... ... ... ... ... ... Recuperarse rápidamente a los 6 minutos reiteramos penal de Walter Andrade sobre la figura del primer tiempo sin lugar a dudas Ricardo Chavarra el delantero de Almirante Brown fue el más movedizo la definición al medio del arco de Vega y en el segundo tiempo con el ingreso de ese señor cambió totalmente el conjunto de patronato el remate de media distancia de Bustos cara externa del pie izquierdo y la buena respuesta de Loza a los 4 nuevamente la combinación Bustos-Cabrera se le va larga una pena si no quedaba mano a mano con Loza para definir con pie izquierdo Torres a ver el enganche define muy bien no termina de tomar la comba muy bien Romero 4 situaciones en 14 minutos otra vez Romero por izquierda y Cabrera que se pasa es inentendible como no pudo lograr el empate el conjunto rojinegro Cabrera a Bustos al remate que en este caso se va demasiado desviado 23 minutos del primer tiempo recién a los 23 minutos del primer tiempo esta jugada el ingresado Melivillo que juega para Vega y la pelota se va arriba el gol de Andrade que finalmente el árbitro Clay termina anulando por posición adelantada lo señala al 2 claro es lo que te decía el jugador más adelantado de Patronato era el mismo que cabeceaba que pasa cuando recibe la pelota cuando cabecea no daba la sensación que era el más adelantado porque había muchos detrás de él de esa jugada deriva la protesta de Sebastián Bertoli que ahí le hace gesto luego de ser expulsado no sabemos si en primera instancia le hizo el gesto al árbitro Bustos después de la anulación de la jugada de Walter Andrade ahí pudo haber venido los líneas uno anulándole un gol que no podemos apreciar se fue y el otro haciendo le expulsar a Bertoli le hicieron pasar una mala noche a Patronato otra vez llegaba Andrade con esta jugada la cuarta pelota que gana en el área rival y en tiempo adicional el agarrón de Andrade sobre Marrone le dijeron a Garre que vaya al arco fijate al palo del arquero y a Costa el defensor devenido arquero por la expulsión de Bertoli la sacaba al corte el agarrón de Andrade 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 el agarrón de Andrade